Hola a todas y a todos, aquí Jesús del Cerro de nuevo para los Instructores Certificados de Ableton. Bienvenidos a otro videotutorial. Hoy os voy a hablar del DuneRack y de una utilidad que nos permite usar los plugins de terceras partes. Me habéis preguntado mucho, yo utilizo el ZDrammer o un contact con batería real, por poner un ejemplo, o el baterío, etcétera, miles, no, pero cientos de dispositivos o 16 Group, cualquier dispositivo que sea de terceros, utilizarlo dentro de DuneRack para secuenciarlo con nuestros push o con nuestros secuenciadores, pero usar la herramienta DuneRack. Hace mucho tiempo ya que uso DuneHelper, es gratuito, lo podéis descargar de mass4life.com y fijaros lo que ha hecho ese DuneHelper en una pista y la siguiente, el Recyber. Una vez que tengo esto, me voy al DuneRack y me arrastro un DuneRack a la primera pista, fijaros, y lo que voy a elegir es en la segunda, donde recibo, pues voy a seleccionar el dispositivo que yo quiera usar. Podemos usar incluso cuatro, simultáneamente con este plugin, vais a ver. Es una herramienta muy chula, fijaros, aquí arrastro un Battery y lo tenemos, fijaros, 1, 2, 3, 4, pues lo vamos a rotear al 1, reciben el 1 y aquí vamos a enviarlo desde el 1. ¿Cómo trabajar con esto? Y bueno, tenemos que hacer una configuración una vez y luego pues ya salvarlo como plantilla o lo que sea, incluso pues eso, vuestras cajas tenemos favoritas, pues que coincidan un poco las notas con vuestro dispositivo. Vamos a utilizar para ello External Instruments y muy sencillo, pues voy a hacer cuatro para no extenderme mucho, uno en D1, aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, lo típico de bombocaja, echarle cerrado y abierto. Y, pues lo siguiente, vamos a rotear a lo que sería Battery y podemos utilizar salidas individuales, ¿no? Lo mismo, vamos a hacer así, Battery, voy a utilizar la siguiente, Battery, voy a utilizar la siguiente y Battery con la última. Bueno, ¿qué hay que hacer también? Fijaros, bueno, pues hacer coincidir lo que son la nota que recibe con la nota, de acuerdo, que dispara el Play y también en lo que es la caja de Rhythmus, pues vamos a hacer una configuración muy sencilla que es lo mismo, ¿no? Entonces fijaros, ahora mismo, para la regulancia, pues yo toco aquí, ¿verdad? Y, pues no está llegando a nada, porque no tenemos nada cargado, entonces vamos a cargar sonidos, cada uno en una celda y vamos a elegir las mismas, C1, D1, F2 y F1. Ya, ya. Muy bien, vamos aquí a coger, por ejemplo, pues vamos a los samples de drums y me voy a los kicks. Cojo un kick C1, fijaros que lo tenemos aquí, C1 y lo que voy a hacer es también decirle salida, darle salida para que coincida con la que hemos elegido, entonces si yo disparo ahora mismo, me voy a ir a armar el DUN RAC y desde cualquier controlador, fijaros como ya en este caso tengo ya el bombo voy a abrir y fijaros como ya tenemos ruteado el bombo voy a bajar un pelín, que está un pelín alto vamos a elegir una caja también, voy a repetirlo cuatro veces para que veáis que es muy sencillo por ejemplo veis que D1 aquí tenemos la misma nota hacemos lo mismo le damos salida y ahí ya tenemos de acuerdo vamos a seleccionar un hi-hat abierto y uno cerrado pues el cerrado lo vamos a poner, veis que aquí, falo sostenido como aquí y aquí lo mismo y aquí lo mismo ahí está que vamos a hacer bueno, ahora si tocaréis desde vuestra controladora os daréis cuenta que pues eso tenemos que hacer coincidir simplemente pues las salidas vamos a hacer así esto sería 5 y 6 no, mejor 7 y 8 perdón vale, correcto bueno, vamos a comprobar ahora fijaros como tenemos voy a borrar estas dos pistitas y me voy al DUN RAC ya lo tenemos pues ruteado por pistas con lo que podemos secuenciar vamos a hacer un ritmo rápido verdad hacemos así podemos hacer choke si quisierais bueno, lo hago rápido para que veáis pues que enseguida tenemos una caja de ritmos ruteada por pistas de ceros de una manera muy sencilla vamos a disparar ¿qué haríamos? bueno, pues salvaríamos el proyecto o la plantilla y listo también podemos arrastrar otra fijaros porque tenemos 4 posibilidades sería otra pista MIDI con otra caja de ritmos y la mandaríamos al 2 como digo hasta 4 posibilidades ¿no? de trabajar a la vez con 4 cajas tenemos simultáneamente bueno, espero que os sirva esta herramienta es gratuita vuelvo a repetir la tenemos en masforlight.com muy sencillo descargar y usar ¿de acuerdo? bueno, un saludo a todas y a todos